Bueno mi gente, como ustedes han estado notando en estos días, he estado hablando acerca de más artistas del género urbano, he estado englobando un poco lo que es el género, pero todo eso siempre tomó una base para hablar de ello. Como por ejemplo en este caso me encontraba aquí estudiándome, que es lo que yo llamo estudiarme la biografía de los artistas. En este caso me encontré leyéndola, que es la de Toxicrow, y pues he llegado a la conclusión de transmitírselo a ustedes también, o sea, hacerlo para ustedes y para mí leerlo, porque me pareció bastante interesante esta de Toxicrow. Así que nada, vamos a ver qué dice. Caonabo Enrique Mesa Ureña, mejor conocido como Toxicrow, nacido el 13 de noviembre de 1981 en Los Mina, es un rapero dominicano, actualmente reside en Madrid. No, no reside en Madrid. Es decir que esta biografía es antigua, es bastante antigua esa por ahí del 2010, por ahí. Pero bueno, es reconocido por su capacidad de rapear Toxicrow, obviamente es rapero, pero ahora es conocido por ser uno de los grandes millonarios que tiene la Insucrow, tiene edificio Crow, muchísimas casas de lujo, muchísimo dinero y todo eso. Y bueno, vamos a seguir leyéndolo rapidito, que corto de breve, breve. Dice... Por eso lo que sucede en el barrio y para que la gente se aleje, o sea, es como un mensaje doble. Habla de tecato, de delincuencia y todo eso, pero al final matan al tecato y así como que se arrepienten los tigres y todo eso. Publicaron su primer mixtape llamado En Mi Barrio y recién creado el sello Complot Records. Producido por Toxicrow, Danny.Row y Juan Francisco Terrero. Como invitados, como el grupo Charles Family y Lápiz Consciente. Con ese álbum sin rivales se dan a conocer en su país, con canciones como Capé al Dou, Atento a mí, entre otras. Y luego de eso, de todo eso que se dieron a conocer, nace una rivalidad con el artista Lápiz Consciente, que Toxicrow le hizo una canción llamada Puerco Prieto y demás. En el año 2006 se forma la compañía Estilo Callejero, integrada por Toxicrow, Jaime López Peña, Punto Rojo y Cromo X. Bueno, Cromo X tiene mucho tiempo forzando en el movimiento. Yo creo que la canción que Cromo X ha pegado más fuerte fue La Leche, que viva la leche. Ahí vio la gloria, vio la gloria realmente. Espero que siga trabajando los artistas así, cuando se trabaja se consigue algo realmente. Y dice, productor oficial de Toxicrow, o sea, Cromo X. Más tarde surge una división entre Toxicrow y Lápiz Consciente, dando comienzo a una intensa guerra entre ambos MCs, produciéndose una larga lista de temas dedicados del uno para el otro. Por un breve tiempo hicieron las paces, pero se volvieron a dividir por un problema con el video Atento a mí, I'll Stars. Por esto Lápiz Consciente tomó la iniciativa con el tema La Llamada y inició una nueva guerra. Es que Lápiz no coge esa, el Lápiz dio inicio a lo que fue esa guerra. Le soltó de una vez la llamada. Después vino Toxicrow con la matanza. Y Lápiz Consciente les respondió con Toxicrow, retírate. Y varios meses después Toxicrow les respondió con la bomba atómica. Realmente yo pienso que ha sido una de las guerras más largas del género urbano en la República Dominicana. Otra de las más largas fueron Black Point con el Fotter, ¿no? Fue una guerra lirical buena, buena, buena. Bastante extensa y con mucho peso, ¿eh? Fue una guerra lirical buena. Han habido un par de roces buenos allá en la República Dominicana realmente. Varios meses después Toxicrow les respondió con la bomba atómica. Tema que también está dedicado a otros intérpretes. O sea, no solo a Lápiz Consciente, englobó a más. Pero siguió más adelante la guerra. Cosa que aquí no sale, ya que esta biografía se le ve que es un poco antigua. Pero da cosas interesantes acerca de lo que es los comienzos del género. Que es lo que interesa en este caso. Dice, esta rivalidad que fue recientemente resuelta debido a que otros autores del género se dieron cuenta que no promocionaba ningún beneficio al movimiento. Eso es lo que tienen que hacer ahora mismo el alfa y el mayor. Darse cuenta de que no hay ningún beneficio con eso. Y así decidieron unirse. Lo cual es una apertura al tema Toxicrow que se titulará la unión en el pro del hip hop colaboraciones. Luego dice, Toxicrow ha colaborado con casi todos los raperos locales de la República Dominicana. E incluso internacionales como Arcángel, Lito MC, Cassidy, Rey Chesta, Vaquero, Lobo Callejero y otros artistas como Peña Suazo, Big Mato, Temperamento. Toxicrow es apodado la máquina de cotorra por su agilidad y rapidez para escribir rimas y grabar un disco. El apodo viene de cotorra que en República Dominicana quiere decir líricas, versos callejeros, letras o rimas destacadas. Y hasta ahí llega lo que es la biografía, ¿no? No es tan extensa ni pesada, ¿no? La de lápiz consciente sí que es extensa. Tiene mucho peso, mucho, mucho contenido. La hice hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, pero si quieren la vuelvo a hacer ya con la cámara y más actitud y todo eso. Si quieren la pueden ver aquí en esta tarjetita que aparece aquí, no sé si sea aquí o aquí, pero se llama la biografía de lápiz consciente. Leyendo la biografía de lápiz consciente, GCTV. Y nada mi gente, muchísimas gracias por el apoyo. Si quieren que siga leyendo las biografías de las cuales me pongo aquí a leer, a estudiármelas así sin más. Simplemente por aprender de los artistas ya ya. Díganme en los comentarios que yo lo haré con mucho gusto por ustedes. Y nada, yo soy GCTV. Espero que les haya gustado el contenido. Espero que me sigan en mi cuenta de Instagram. Y 5, 4, 3, 2, 1. ¡Shit down!